¡Hola! Bienvenidos nuevamente. Esta semana les voy a mostrar una receta que me han pedido. Este es un snack típico de Bolivia. Se come usualmente por la mañana, entre el desayuno y el almuerzo. Hay de muchos sabores y por supuesto, la opción que voy a presentarles es la opción vegana. Disculpen que en esta oportunidad el video sea un poquito más largo que lo habitual. Lo que pasa es que esta receta requiere cierto tiempo, pero no es para nada complicada. ¡Anímense a prepararla! Así que ¡comencemos! Vamos a empezar preparando el gigote. Para esto necesitan unas 6 papas medianas. Las van a pelar, las van a lavar y las van a cortar en cubitos. Después se debe hervir agua en una ollita y hay que ponerle un concentrado de sopa de verduras. Enseguida deben agregar las papitas que hemos cortado. Esto tiene que cocinarse por unos 10 minutos, no más que eso. No tienen que deshacerse las papas. Las van a escurrir. Y guarden la sopa por favor, la vamos a utilizar después. También necesitan una cebolla mediana. De igual manera la van a cortar en cubitos. Además, un pimentón que van a cortar de la misma manera en cubitos. Pueden utilizar un pimentón más grande que el mío, no es necesario que sea tan pequeñito. Y enseguida vamos a calentar aceite vegetal en una sartén. Le van a agregar la cebolla. El pimentón. Y para sazonar, un poco de sal y pimienta. Esto es al gusto, tienen derecho a probar el gigote la cantidad de veces que quieran durante todo el proceso. Y rehogamos estos ingredientes. Cuando ya vean que la cebolla se está poniendo transparente, es momento de agregarle unos champiñones cortados en rodajitas. Es aproximadamente un bol de champiñones. Como los champiñones no necesitan mucha cocción, solamente los vamos a agregar en este momento. Y además le van a agregar una cuchara de pimienta colorante. Y también las papas que hemos servido. Van a mezclar todo muy bien. Para que el gigote esté sazonado de manera uniforme. Le van a poner un poquitito de perejil picado, si gustan. Yo utilicé deshidratado, pero ustedes pueden utilizar perejil fresco. Y aquí está la sopita de verduras. La van a poner en un bol, solamente un poquitito. Y van a diluir dos cucharillas y media de agar agar. Diluyen muy bien el agar agar. Y lo van a agregar al gigote. Si les parece que su gigote está un poquito seco, pueden utilizar el resto de la sopa. Ahora vamos a preparar la masa. Para esto necesitan unos 200 gramos de mantequilla vegetal o margarina. Le van a poner en una cacerola a fuego lento. Para que se derrita. Y le van a agregar dos cucharas de pimienta colorante. Mezclan todo muy bien. Asegúrense de que la margarina esté completamente derretida y muy caliente. Y la van a agregar a medio kilo de harina. Utilicen un contenedor un poquito grande y que soporte el calor. Para que puedan amasar la masa dentro del contenedor. Utilicen una cuchara al principio porque esto está muy caliente. Y después cuando esté tibio pueden utilizar las manos. Hasta que la masa tenga una textura de arena. Ahora vamos a diluir media taza de azúcar con tres cuartos de taza de agua. Diluyen muy bien el azúcar. Y lo van a hervir en la misma cacerola que hemos utilizado para derretir la margarina. Le van a poner un poquitito de sal para realzar el sabor dulce de la masa de la salteña. Cuando esté muy caliente le van a echar a la masa. Nuevamente utilizando una cucharita para que no se quemen. Y aquí van a sentir el olor tan rico de la masa de salteña. Un poquito dulzón. Si les parece que su masa les ha quedado un poquito líquida como a mi. Pueden arreglarlo agregándole un poquitito más de harina. No pasa nada. Y ahora sí podemos agregar un reemplazo de un huevo. Que ya saben es linaza en polvo. Diluida en un poquito de agua. Que sea el volumen de un huevo aproximadamente. Lo van a integrar muy bien a la masa. Y van a trabajar muy bien la masa. Van a amasar mucho, mucho, mucho. Que sea muy manejable. Le amasan demasiado, demasiado, demasiado. Y bueno, los golpecitos son opcionales. Depende de ustedes. Pero que sea muy uniforme. Y manipulable. Después arrancan pedacitos de la masa. Y van a hacer pequeñas bolitas. Más o menos del tamaño de la palma de sus manos. Que entre en la palma de sus manos. Depende del tamaño que salteñas que quieran. Pero para mí ese tamaño está muy bien. Porque salen salteñitas medianas. Muchas personas prefieren cortar esta masa. Porque es un poquito dura. Así que la pueden cortar también. Y hacen todas las bolitas. Una vez que están listas las bolitas. Van a enharinar una superficie de trabajo. Van a ponerle una bolita. Y con un usulero. Le van a estirar. Ahora sí podemos poner el relleno. Yo utilicé este pequeño gadget. Pero no lo necesitan. Yo creía que me iba a ayudar a cerrar la salteña mejor. Pero definitivamente no lo necesitan. El objetivo es que los bordes de la salteña estén muy bien pegados. Porque si la salteña se abre en el horno. Todo el gigote se va a vaciar. Y la salteña va a estar seca. Este paso se llama repulgado. No sé cómo explicarles en palabras. Así que es mejor que vean. Que es lo que estoy haciendo. Como ya les decía. El objetivo es que la salteña esté muy bien cerrada. No les va a salir muy bonito en el principio. No se preocupen. Con un poquito de práctica. Va a salir mejor. A mí me salió bastante feo. Pero de dos maneras no se abrió la salteña en el horno. Así que está bien. Pasó. Y aquí les estoy mostrando que no necesitan. Este pequeño gadget para cerrar la salteña. Pueden hacer directamente con sus manos este paso. Y si no vieron el repulgado anterior. Aquí les muestro otra vez el repulgado con esta salteña. En este paso pueden agregar aceitunas. Pueden agregar pasas. Al relleno de la salteña. Yo agregué pasas a algunas de ellas. Y quedó muy bien. Y bueno. Así van a continuar con todas las bolitas. Que hemos preparado para hacer las salteñas. Una vez que las tengan listas van a preparar una pinturita. Esto es ketchup diluido en un poquito de agua. Van a utilizar esta mezcla para pintar las salteñas. Todas las salteñitas. Así la superficie les va a salir dorada. Una vez que salgan del horno. Las van a poner en una cacerolita con un poco de papel encerado. El papel encerado no tiene ningún producto animal. No se preocupen. Van a cocinar las salteñas por 30 minutos a 200 grados centígrados. Y bueno. Este es el resultado final. Les voy a dejar la lista de los ingredientes en mi blog. Hay un link a mi blog en la cajita de información. También tengo una página Facebook. Donde voy a dejarles algunos adelantos de los videos que voy a realizar. Si les gustó este video. Denle un like. Compártanlo. Si les gusta este tipo de recetas. Pueden suscribirse a mi canal. Hago un video cada fin de semana. Espero que hagan esta receta. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Chao. Chao. Ronda mamita. Ronda. Me das. Me das mucha sombra. Chao. Chao.